Hola niños, bienvenidos a un programa muy especial de Familia JB Niños, que alegría verlos de nuevo Estoy muy feliz porque hoy es un nuevo día para aprender y divertirnos muchísimo Espero que todos estén preparados porque el programa de hoy Vamos a seguir aprendiendo las emocionantes historias de la Biblia Recuerdo que estuvimos haciendo unas misiones muy importantes Donde aprendimos de la creación de Papito Dios Y también aprendimos sobre la creación de los primeros seres humanos en la Tierra ¿Ustedes me pueden decir cómo se llamaban? Adán, muy bien Y... ¡Eva! Muy bien niños, ustedes son muy inteligentes ¡Hola tío George! ¡Hola niños! ¿Qué están haciendo? Hola Mario, les estaba contando a todos los que nos ven Todo lo que hemos aprendido en estos últimos programas de Familia JB ¡Ay, qué divertido! Bueno, bueno, pero vamos a ver la historia de este programa Espérate Mario, no he terminado de hablar con los niños ¡Ay, pero si a ellos los saludan todos los programas! Además, estamos perdiendo tiempo ¡Vamos a ver la historia, sí! Pero Mario, tampoco hemos orado y no le hemos cantado a Papito Dios ¡Ay, no! Pero es que están muy demorados Mario, tienes que aprender a ser paciente Mejor todos cerremos los ojitos y oremos ¿Les parece? Amado Dios, hoy te damos gracias por un día más de vida Por esta oportunidad que nos das de aprender más de tu palabra Damos gracias también por cada una de las familias que nos ven En esta oportunidad para que tú los bendigas Colocamos este programa en tus manos En el nombre del Señor Jesús ¡Amén! ¡Amén! ¡Vamos! Bueno, pero antes vamos a cantar una canción a Papito Dios Así que todos nos ponemos de pie y vamos a orar Quiero que brilles en mí Que todo el mundo pueda ver Que tu amor es siempre fiel Que tu amor es real Yo voy a brillar Con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Quiero que brilles en mí Que mis amigos puedan ver Que como tú no hay otro igual Que tu amor es real Toda mi vida es para ti Yo te la doy Voy a servir Quiero ser una luz que brilla En todo el mundo Yo voy a brillar Con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Quiero que brilles en mí Que mis amigos puedan ver Que como tú no hay otro igual Que tu amor es real Toda mi vida es para ti Toda mi vida es para ti Yo te la doy Voy a servir Quiero ser una luz que brilla Quiero ser una luz que brilla En todo el mundo Yo voy a brillar Con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Toda mi vida es para ti Yo voy a brillar Yo te la doy Yo voy a servir Yo voy a servir Quiero ser una luz que brilla En todo el mundo Oh, 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 oh Voy a brillar Oh, 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 oh Tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Yo voy a brillar Oh, 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 oh Tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Eh, por fin Ahora sí vamos a comenzar la historia Un momento, Mario Ay, no Ya déjenme ver la historia No se vale El tío George me pidió que te dijera Que vamos a contar la historia Pero primero debemos hacer varias cosas Bueno, pero rápido, rápido Está bien Pero no me apanes Porque puede salir mal ¿Cómo? ¿Salir mal? Sí, sí A ver, el tío George me pidió que nos cambiáramos de ropa A una mejor Así que tú por allá Y yo por acá Listo Ahora una cosa más No Ya no más Ya me hicieron esperar mucho Y ahora estoy muy enojado Porque ustedes no quieren empezar Iré a buscar donde me cuenten la historia Porque aquí nadie me quiere ayudar Bueno niños Ustedes que sí se quedaron conmigo Vamos a ver esta historia ¿Recuerdan cuando Dios creó a Adán y Eva? ¿Y también se acuerdan que ellos comieron del fruto prohibido Y eso los hizo pecar ante Dios? Pues resulta que después de que ellos fueran expulsados del huerto del Edén Dios envió a Adán a labrar la tierra de la cual él había sido creado Y en el huerto del Edén colocó a dos querubines muy poderosos Y una espada de fuego en la entrada Así es Lily Entonces Adán y Eva fueron a trabajar toda la tierra Como Dios los había enviado Pero en esos momentos tuvieron un hijo Y se llamó ¿Mario? No Lily ¿Cómo se iba a llamar Mario? No tío George Mira quien viene ahí No encontré a nadie que me contara la historia Eso te pasa por ser tan impaciente Y no saber controlar tus emociones Te fuiste muy, muy bravo ¡Ay Mario! ¿Eso es verdad? ¡Eh! Bueno, bueno Pero ya pasó Sigamos contando la historia Nos estabas contando que tuvieron un hijo Pero no nos dijiste cómo se llamaba ¡Ah sí! Adán y Eva tuvieron un hijo Y se llamó Caín Pero no habían tenido dos Yo escuché una historia que decía que eran dos Pero aquí solamente veo uno ¡Mario! ¡Ay ya! Perdón, perdón ¡Ya hago silencio! ¡Ay! ¡Qué curioso! Les tengo la primera pregunta de esta gran historia ¿Cómo se llamó el primer hijo que tuvieron Adán y Eva? A. Pablo B. Caín O C. Carlitos ¡Ay! Muy bien Sí, sí Se llamó Caín Entonces, como les estaba contando Caín nació y tiempo después nació su hermano ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llamaba su hermano? Sí, era Martín ¿Martín? ¿Martín? ¿Cómo que Martín? Sí No eran los hermanos Martín y Caín ¡Los hermanos Maravilla! ¿Y a ti quién te dijo eso? Parece que alguien no puso atención la primera vez que escuchó la historia Pero tío George, síguenos contando la historia Está bien, el segundo hijo de Adán y Eva se llamó Abel Nada de Martín, nada de eso ¡Abel! Caín y Abel le ayudaron a sus papás a trabajar la tierra Cuando crecieron, Caín se dedicó a cultivar la tierra O sea, a sembrar y a cosechar, ¿verdad? ¡Exacto! Por otro lado, su hermano menor, Abel, se hizo pastor de ovejas Y para todos esos niños y niñas muy inteligentes Les tengo otra pregunta ¿Cuál fue el trabajo que tuvo Abel cuando creció? A. Domador de leones ¡Uy, qué miedo! B. Profesor de ciencias ¡Uuuh! O C. Pastor de ovejas ¡Ay, sí! Muy bien El A. C. era pastor de ovejas ¡Ah! Entonces los dos hermanos le ayudaban a Adán con su trabajo Así es Entonces cuando llegó el tiempo de la cosecha Los dos hermanos prepararon una ofrenda para Dios Si Caín trabajaba la tierra, ¿qué le podría presentar como ofrenda? Creo yo que es lo que cosechaba, ¿verdad? ¡Exacto! Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor Y Abel también presentó su ofrenda a Dios ¡Yo! ¡Yo sé! ¡Yo, yo, yo, yo sé! ¡Yo sé que le presentó! ¿Cómo era pastor de ovejas? ¡Pues muy fácil! ¡Le presentó una oveja al Señor! Muy bien Mario Parece que ahora sí le estás poniendo atención a la historia Abel presentó las mejores partes de su rebaño para el Señor Dios solamente recibió la ofrenda de Abel Entonces Caín al ver que el Señor no había recibido su ofrenda Se enojó muchísimo y se puso muy triste Hola papitos y mamitas Bienvenidos a este espacio llamado Para Papitos Porque este programa no es solamente para los niños Sino también para ustedes En esta oportunidad estamos viendo la historia de Caín y Abel Y podemos aprender varias cosas de esto Pero el día de hoy quiero comentarles la importancia de manejar nuestro temperamento En la historia podemos ver que Caín dejó que su corazón se llenara de mucho odio Y mucho resentimiento hacia su hermano Abel Y esto lo llevó a hacer algo de lo cual se arrepentiría toda su vida ¡Ay pobrecito! Ustedes como padres deben entender que los niños siempre están atentos a cómo actuamos E incluso copian y reflejan nuestra manera de ser Por esto mismo debemos tener cuidado al momento de expresarnos o demostrar lo que sentimos Si en algún momento tenemos un problema o en una situación debemos cuidar nuestro testimonio Cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de temperamento y reaccionamos de manera diferente a nuestros problemas Pero eso no nos hace exentos de actuar como buenos hijos de Dios Demostrando que el Espíritu Santo vive en nosotros Ese es nuestro consejo para ustedes el día de hoy Que podamos mostrar a Jesús en cada una de nuestras acciones y en nuestro modo de actuar Que Dios los bendiga papitos Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Ay! ¿Y entonces qué pasó? Bueno, luego que Caín se enojó de gran manera Dios le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan triste? Será aceptado si haces lo correcto Pero si te niegas a hacerlo, debes tener mucho cuidado porque el pecado está a la puerta Esperando para controlarte, pero tú debes dominarlo ¡Ay no! O sea que cuando nos enojamos, podemos hacer cosas malas si no nos sabemos comportar ¡Sí! ¡Debemos tener mucho cuidado con nuestra manera de actuar! ¡Ay! ¡Qué terrible! Les tengo la última pregunta ¿Qué le pasó a Caín cuando Dios no aceptó su ofrenda? A. Se puso enojado y muy triste B. Se puso feliz O C. Se fue para su casa ¡Ay! ¡Así es! ¡Muy bien! S. Se puso enojado y muy triste Entonces Caín le dijo a su hermano que lo acompañara al campo Pero allí Caín atacó a su hermano y lo mató El señor le preguntó a Caín en dónde estaba su hermano Y él muy molesto le contestó que no tenía que estarlo cuidando Pero Dios que todo lo ve ya sabía lo que había sucedido con Abel Entonces Dios se enojó con Caín y le dijo que sus cosechas jamás darían fruto por más trabajo que le pusieran También le dijo que iría vagando por todo el mundo sin rumbo fijo Al final Caín terminó yendo hacia la tierra de Nos Que significa errante ¡Ay no! ¡Qué terrible historia! Lo bueno es que nos deja una gran enseñanza ¡Vamos a casa y les cuento! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! La historia de hoy nos deja varias enseñanzas Lo más importante que podemos ver el día de hoy Es que no importa la situación que suceda Siempre debemos dejar que Papito Dios nos ayude a controlar nuestras emociones Hay veces que las cosas no salen como queremos O suceden cosas que no esperábamos Pero no por eso podemos enojarnos y hacer cosas que no están bien Caín tomó una mala decisión y fue a actuar enojado con su hermano Esto le trajo una consecuencia de la cual se arrepintió Y si recuerdan lo mismo les pasó a Adán y Eva por dejarse llevar por la tentación Pecaron y eso los hizo salir del Edén Como vimos en la historia así le puede pasar a cada uno de ustedes Debemos pedir a Papito Dios todos los días Que nos ayude a controlar nuestras emociones Y también que nos ayude a actuar de la manera más correcta Para que podamos ser unos buenos hijos Y ahora que ya aprendimos esta valiosa enseñanza ¿Qué les parece si vamos a adorar a nuestro Papito Dios? ¡Vamos! Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Te brille en todo lugar Te brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares de delicados pastos Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirás? ¿Y cómo oirás? ¿Y cómo oirás? ¿Y cómo oirás? Si nadie les predica Hermosos son los pies De los que anuncian la paz Las buenas nuevas de Jesús Enciende una luz Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar Que no puedes esconder No te puedes fallar A tanta necesidad A tanta necesidad Y así de una luz En la oscuridad ¡Suscríbete! 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 esa de mi vida retiende a tumorizarme, cuando se juntaron contra mí no me animas, mis andustalladores, mis enemigos, para tomar mis armas, ellos profesaron mi taller, aunque un ejército, a tan betón también, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanta me enreda, no hay que ser tan fiel, enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar Lona Fuerza es donde, no te puedes callar, aunque tan necesitas, enciende una luz en la hostilidad Niños, llegamos a una de las secciones que más me gusta y es la actividad con nuestros maestros de la iglesia infantil, vamos a poner toda nuestra creatividad para realizar la actividad de esta semana y vamos a poner mucho cuidado para alistar los materiales de la próxima, ¡vamos a verlos! Hola niños, bonito y bendecido día para todos, vamos a empezar a hacer nuestra actividad empezamos a recortar el molde que les dejé en la página de la iglesia, en el color que ustedes deseen hacer su oejita, entonces marcan el color, el cuerpito de un color, reciclan papelito para las orejas, los pies, recortan unos corazoncitos y una tirita de 15 centímetros por 4 centímetros, estamos con el armado de nuestra ovejita, entonces por la cabecita por el lado revés, le vamos a pegar sus orejitas, después de que peguemos las orejitas vamos a pegar la cabeza de nuestra ovejita en el cuerpo, colocamos nuestro corazón en la parte baja del cuerpo, ahí yo puse, soy agradecida, gracias Señor por todo lo que tengo y acá escribimos nuestro versículo, que es Proverbios 14.30, el corazón agradecido le da vida al cuerpo, pero la envidia corro en los huesos, ponemos los piecitos, que nos queden más o menos igual, ponemos aquí pegantí para hacerle el dedito a nuestro ovejito, vamos a hacer unos ojitos bien lindos, como tú lo sepas hacer y su hocico. Unimos nuestra base con un pedacito de cinta, la dividimos en tres para hacer un triángulo, después de que hagamos el triángulo, lo pegamos con cinta, ponemos pegante y paramos nuestra ovejita, de esta manera. Para poner nuestra ovejita en un lugar visible, para que cada vez que la observemos pensemos en que la mejor ofrenda es tener un corazón sin envidia y agradecido con lo que el Señor Dios nos ha dado. ¡Chao niños! ¡Dios los bendiga! Buenos días familia JB, los materiales que vamos a necesitar para nuestra próxima actividad son los siguientes. Necesitamos tijeras, lápiz, una hoja en blanco, una hoja de papel, pegastil, una regla, diferentes colores de papel, puede ser silueta, seda, iris, lo que tengas en casa o lo que prefieras. Y una tirita de cartulina negra o de papel silueta negra. ¡Nos vemos! ¡Bendiciones! Ay, no puedo creer que ya se haya terminado este programa. Pero lo mejor de todo es que aprendimos por montones. Sí, gracias a Dios pudimos ver otra increíble historia en la Biblia. Y aún mejor es que nos quedan muchas más por ver. ¡Exacto! Así que esperamos que nos puedan acompañar el próximo capítulo. Estaremos orando por cada uno de ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo. ¿Y cómo nos despedimos? ¡Bye! Se parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter, como arroba Filadelfia JB.